Saltando sin parar Saltando sin parar Saltando sin parar ¡SAMBO! Y salta, y salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Y salta, y salta Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La zamba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La zamba que bailo es un exorcist total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta